Comenzamos el día en la Fashion Week de Madrid y hemos venido a visitar el showroom que ha organizado Madrid es Moda. Para ello nos acompaña Maite de la Iglesia, estilista del showroom. ¿Qué tal Maite? Muchas gracias por hacernos de anfitriona. Cuéntanos qué se puede encontrar aquí en este showroom. Bueno pues en esta edición tenemos 24 marcas presentes, pret-a-porter, complementos, marroquinería, calzado, bisutería y todos ellos es una selección de moda española que aboga por lo sostenible pero que además quiere acercar los productos de una manera un poco más amplia para todo tipo de públicos no sólo enfocado para aquellos profesionales que se dedican al mundo de la moda sino también para todos aquellos que la aman tanto como consumidores o como estudiantes o gente que simplemente pues le apetece en sus redes compartir esta semana de la moda a través de este espacio. Madrid es Moda como tal lleva 7 años en activo, estamos hablando de 14 ediciones y desde esta cuarentena pasada tenemos este nuevo concepto que lleva este espacio como tercera ocasión y durante cada edición hemos intentado transformar el espacio pues siempre para ofrecer una experiencia totalmente distinta. Y bueno para aquellas personas que a lo mejor no hayan tenido la oportunidad de visitar nunca IFEMA durante durante la semana de la moda ¿cuál sería la diferencia clave entre lo que pueden encontrar aquí y las exposiciones que hay en IFEMA? Básicamente Mercedes-Benz Fashion Week acoge las colecciones de los diseñadores que se podrán ver la temporada siguiente es decir este año se está presentando primavera-verano del 2022. En cambio aquí tenemos lo que siempre se ha llamado Si Now By Now porque es un concepto en el que se utilizan las colecciones que llegarían a partir de este mes en tienda con lo cual tenemos otoño-invierno 21. De hecho os vais a dar cuenta que casi todos los expositores disponen de un código QR que cuando lo escanea redirige a la web de cada uno de los diseñadores participantes porque si la gente desea comprar el producto lo puede hacer de manera factible. De manera factible y lo puede hacer cualquier persona lo puedo hacer yo como cualquier estudiante que venga no me imagino. Exacto y además hay pequeños incentivos como descuentos o promociones especiales pues con motivo de esta semana y esto es algo que se sigue planteando porque también nosotros también queremos invitar a todas esas personas amantes de la moda a involucrarles ya que se sientan partícipes porque al final siempre sabemos que las semanas de la moda ha sido como algo muy exclusivo que si no tienes una invitación pues cuesta poder acceder a ello pero al final con esta iniciativa hacemos un poquito más accesible la moda entonces bueno si me parece pues empezamos el recorrido de esta planta baja a ver qué marcas encontramos venga qué exposiciones mira por ejemplo nos encontramos por aquí mietis que es una firma catalana maría su diseñadora viene de una familia tradicionalmente enfocada en el mundo de la peletería comenzado no sólo realizando bolsos sino también prendas de vestir ready to wear y otro de los enfoques elementales que tiene madrid es moda es poder conocer nuevos diseñadores hay gente de una reputación grandísima dada su trayectoria y aquí tenemos también pues marcas con una trayectoria relativamente más corta que para mucha gente incluso los que nos dedicamos al mundo de la moda pues está siendo un descubrimiento entonces bueno ella sería un claro ejemplo de esa labor de diseñadores emergentes y qué clases de requisitos deben cumplir los diseñadores digamos para poder estar aquí expuestos pues tenemos un equipo que hace una criba y una selección cada temporada hay muchas marcas que a lo largo de este tiempo se han afianzado y han estado presentes en todas las ediciones y muchas otras dependiendo pues la disponibilidad del stock o del tipo de colección que tienen o incluso si quieren hacer algún tipo de activación especial como con las que vais a ver hoy también y presentar en exclusiva a esas primeras colecciones aquí pues les invita quizá no a estar partícipes en el showroom con esa colección porque es top secreta hasta que se hace pública pero sí a presentarla pues nada más más iniciativas por aquí mira por ejemplo aquí tenemos esa colección de mietis que te comentaba pero enfocada al mundo de del ready to wear a ver pruébatela esto es otra de las características de nuestro showroom que aquí la ropa o los complementos están para probarlos para vestirlos muchas veces la gente tiene miedo pero esto se puede tocar efectivamente y te lo puedes probar y te puedes hacer unas fotos lo puedes compartir chequear en la web tenemos información de todas esas marcas con lo cual es todo como mucho más cercano y con el propio qr y las personas que vengan y que estén interesadas por ejemplo en esta chaqueta podrían ver las tallas disponibles y les llegaría a través de envío me imagino sí exacto no somos una tienda claro es un showroom de exposición con lo cual la transacción final tanto el pago como el envío es algo que lo controla la marca cada una de ellas y aquí que podemos encontrar también a representantes de las marcas en algunos casos me imagino que estarán los diseñadores también como portavoces no de su propio están si hay una pasada que eso viene gente del equipo también así nos ayuda a nosotras a descargarnos de trabajo y en vez de estar presentando de manera individualizada como estoy haciendo ahora contigo cada una de las marcas lo hacen esa parte del equipo se ayudan así si no mira por aquí tenemos a beatriz peña albert que es una diseñadora del sur y que este tipo de capas reinterpretando el mantón de manila habitual se ha convertido en uno de sus referentes desde la colección de la temporada pasada con lo cual vemos que ésta ha decidido ahondar también en ese universo pero haciéndolo con una caída de flecos irregular si me acuerdo a mí se me quedó grabado en la temporada pasada y me resulta impresionante si tuvo mucho éxito de hecho se produjo mucha venta porque algo también positivo que nos hemos dado cuenta con el showroom y que nos lo va comentando la gente que asiste es que si tú tienes por ejemplo un evento y quieres buscar un look de un gran diseñador de moda española y te planteas tener que pedir una cita a un atelier te da un poco de corte si no sabes qué tipo de precios te vas a encontrar y en cambio aquí mucha gente hay incluso marcas que no las han visto nunca y se replantean el hecho de si les gusta por ejemplo beatriz y a futuro se quieren hacer una prenda costura con ella pues bueno aquí han visto los acabados las los tejidos que utiliza etcétera entonces es como que lo haces ya un punto de contacto más directo y directamente te familiarizas conociendo el producto exacto tenemos por aquí ernesto naranjo que fue finalista de los cursos next de vogue justo el año previo a la cuarentena y él es un chico que se ha formado en londres y en las art martins en la escuela y además de eso ha trabajado con john galliano entonces tiene como un universo un tanto diverso diferente al que estamos habituado como moda calle tiene un público de compradoras pues que trabajan en ámbitos pues más dedicados al arte o si es un poco más conceptual con prendas muy desestructuradas si lo podemos ver esto es una falda no lo de abajo es una falda y esta es una blusa realmente este sería un total look de la firma pero nosotros también lo que pretendemos cuando extraemos prendas de del perchero y la clienta o el visitante se las prueba y de pronto lo hace con unos vaqueros que ya traen de casa descubren en nuestro probador que tenemos allí un pequeño probador cómo lo pueden llevar de una manera digamos más casual y más del día a día exacto si vemos que los diseños son bueno este justamente es más pero este ya por ejemplo con el toque rosa y claro para ti como estilista también de todo el showroom me imagino que tienes que tener una preparación previa estudiar un poco por dónde van las colecciones la suerte con la que yo cuento es que llevo muchos años dentro de la profesión y casi todos los diseñadores antes o después he coincido con ellos en pasarelas o en otros proyectos y entonces también es cierto que cuando llegan marcas nuevas nos explican sobre todo qué parte de las hechuras o de los procesos de fabricación les gustaría recalcar y entonces nosotros recopilamos esa información para también transmitirla ya que viene gente pues que está muy comprometida con el tema la sostenibilidad y el concepto también del showroom es hablar un poco del slow fashion y marcar ese exacto y marcar ese concepto de me puedo comprar una chaqueta de un diseñador español y que sé que va a perdurar dentro de mi armario pues por las calidades que tiene claro porque aquí el slow fashion como está representado me imagino que además de por materiales por proveedores por utilizar materiales de cercanía y también se trabaja con materiales veganos por ejemplo si también tenemos por ejemplo gente que tiene textiles que proceden del reciclaje no de otras materias primas tenemos por ejemplo una marca de bolsos que el origen de o la trascienda de la marca está vinculada a las energías renovables luego si cada uno tiene como su universo por ejemplo luego te enseñaré una marca de calzado que toda la parte de caucho proviene de neumáticos reciclados entonces ahí es cuando te comentaba lo de las materias primas porque quizá el pet convertido en textil ya es algo como que nos hemos habituado hemos escuchado muchas veces ese mensaje pero luego hay otras materias primas que también se están reciclando y que se están convirtiendo en una tendencia exacto y bueno en estos años en estas ediciones que llevas trabajando aquí como dirías que ha ido evolucionando desde las exposiciones hasta las propias tendencias pues yo creo que el showroom ha ganado en muchos aspectos por otro por un lado tenemos la convocatoria cada vez hay más gente interesada en acudir en madrid es moda no es lo mismo hace siete años que en la actualidad y cada vez la gente espera esa cita con la con mucha ansia entonces ahí ves como nos hemos afianzado como proyecto pero además de eso yo creo que el espacio de por sí el hecho de que invita quizás más si no es más abierto más que cambie de que se transforme nosotros también cada día movemos las colecciones dependiendo de otras presentaciones que hay incluso si bien es el primero o el cuarto día vas a encontrar modificaciones porque los maniquís que tenemos montados a modo de sed no los que representan cada marca en los que tenemos a modo de sed pues es algo con lo que vamos jugando entonces estamos en movimiento aquí tenemos a claro no si tenemos a fernando claro que este año tiene una colección inspirada en el mundo del ciclismo y ha traído esa parte técnica que vemos en los tejidos los colores elásticos efectivamente las cremalleras una especie de versión del mayor ciclista porque uno de sus hijos trabaja en una empresa de ciclismo y parece ser que ha contagiado la pasión a nivel familiar a todos se contagian sí y bueno para la gente que no conocía este espacio aquí también hacéis presentaciones de los propios desfiles presentaciones de alguna colección en concreto no me imagino si tenemos un equipo de modelos que nos acompañan a lo largo de todo el día y entonces las vamos vistiendo para que la gente también vea un poco armada las prendas y jugamos a crear outfits o looks en los que combinamos prendas de diferentes diseñadores queremos que sea como una especie de ejercicio que tú podrías hacer en tu casa no sólo el mero hecho de vestir con un total look de los diseñadores efectivamente y además de eso pues como tenemos hoy a juanjo el iba él nos va a presentar su nueva colección a través de una especie de desfile un tanto más casual porque no disponemos ni de gradas ni de zona de city ni nada por el estilo pero no queda como más para el tema no diga un salto y aquí podemos ver todo de una manera pues más cercana también un poco inspirado en cómo eran las presentaciones de colección en los años 50 no con esos inicios claro en esos ateliers donde venían los clientes directos y podían ver a una modelo desfilando de una manera cercana tranquila tocar un material es que en la pasarela todo se ve con mucha distancia y no se llegan a apreciar incluso el detalle que muchas veces dices es que esto es lo que tengo que ver el detalle y te pierdes este secretillo que hay por ahí que tenemos por aquí que veo nos hemos pasado a Roberto Berino porque algunos burros conviven con doble diseñador tenemos a Roberto Berino que es una de las marcas referentes y también históricas nacionales que ha hecho a lo largo de estos días diferentes presentaciones y aquí tiene un formato pues como te decía al principio enfocado a traer esas pinceladas de la colección otoño invierno y que quizá luego entienda pueden pasar más desapercibidas pero que aquí además nos invita a coger tipo este tipo de falda mucho más llamativa porque nos apetece no tener tanto un producto comercial sino algo más rompedor claro y por ejemplo si yo escanease el QR llegaría solo a estos productos oa toda la colección a toda la colección podrías ver todo lo que hay disponible en la web de Roberto Berino bueno me imagino que también las personas que empiezas acerquen interesadas en comprar agradecerá mucho tu servicio que les ayudes porque al final conocedora de de las diferentes puestos pues dirás que sé combinar mejor esto con esto no entonces bueno como recibe la gente no tener este servicio de estilismo de que les puedas ayudar de primera mano te hacen muchas preguntas sobre todo te pregunta la disponibilidad de tallas porque efectivamente hay un tallaje bastante estándar ya que luego lo van a vestir las modelos pues tenemos una talla 38 40 disponible en showroom entonces sobre todo la gente quiere saber si hay más tallaje de esas prendas o en cuestiones a uso futuro si se pueden lavar en la lavadora si son de tintorería claro la gente se interesa ya como pensar en esa vida futura que tendrá dentro de sus propias vidas cada una de las elecciones me imagino que sea un tándem también con y qué tal me sienta a mí este tipo de prenda con este cuello al final eso es el secreto de la estilista que también aconseje esa parte de asesoría exacto pues aquí tenemos a Andrés Gallardo que celebra 20 años en el mundo de la moda realizando este tipo de complementos son muy peculiares si la cerámica es uno de los materiales que predominan siempre en sus creaciones empezó de una manera súper original porque él decidió que esas figuritas horribles que habían en las casas no colgadas puestas en los estantes decidió comenzar a romper las para ensamblarlas bien o con metal o con cuero con lo cual se convertían en piezas únicas y exclusivas porque no había ninguna manera de tenerlas en serie posteriormente ha conseguido pues que la industria de la cerámica de algunas zonas que se dedicaban a otro tipo de artículos como puede ser en manises que se dedicaban a las vajillas etcétera ahora ya han decidido y se vayan también incorporando y rompiendo esa especie de barreras no parece que la industria sólo puede ejecutar determinado tipo de artículos finales y muchas veces está muy bien que la mano y la mente de un creador llegue allí para decirles señores también pueden hacer cabezas de conejo que las voy a ensamblar con otras piezas se van a convertir en unos collares joya claro al final la fusión de diferentes mentes creativas pues hacer productos así no que son súper originales este es el set que te comentaba que por ejemplo aquí tenemos tres maniquís entonces hemos introducido prendas de juan carlos pajares una camiseta vestido de brain and beast bueno hemos utilizado de hecho a brain and beast con sus sudaderas sus camisetas sus vestidos como hilo conductor y luego lo hemos complementado pues con esta falda de madroños de ernesto naranjo aquí le hemos puesto por debajo un vestido en lentejuelas de roberto berino un bolso de real y que hay y también una chaqueta de ernesto naranjo entonces vamos jugando con las opciones ahora hemos decidido hacer un set un poco más urbano más transgresor más joven y quizá ayer teníamos algo más clásico o mañana tendremos algo dedicado a alguno de los diseñadores que presenta aquí colección o sea que son más o menos son diarios estos looks sí y además a lo largo del día los cambiamos dos o tres veces ya momentáneos súper temporales sí 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 también a día de hoy gracias a las redes sociales cosas se comunican muy rápido entonces lo que no queremos es que cuando alguien viene el primer día si se agota la gente visualmente piense que ya ha visto y sepa lo que va a encontrar con lo cual intentamos hacer ese ejercicio de transformación para que quien venga cada día encuentre algo distinto me parece un lugar diferente porque al final ya no sólo es el showroom sino como dices las redes sociales te permite tener casi un feedback directo con tu audiencia con tu público y me imagino que eso también nos ayuda un montón en el trabajo diario sí además cada vez hay que estar como más al hilo de la tendencia ya no sólo las tendencias no exacto las tendencias el consumo de contenido y tenemos pues eso a nuestro equipo especializado en comunicación tanto digital como offline intentando pues eso abarcar los diferentes campos de difusión y en el caso de redes pues estando súper a tope ahora de repente con los reels con tiktok y con esas cosas más dinámicas que de otra manera quizá las marcas de por sí no harían ese ejercicio o ese esfuerzo en crear esos contenidos en cambio aquí se les ofrece claro y al final es una evolución también porque para marcas como decimos con más recorrido como puede ser roberto berino pues también es un reto para la propia marca adaptarse a esas tendencias luego por allí tenemos a anton emnis que él es austriaco si no me equivoco pero lleva residiendo en españa desde hace un montón de tiempo y aquí es donde fundó la sede de su firma de alta joyería y este año nos ha traído una colección súper sofisticada de pendientes collares anillos son una pasada me estaba fijando justo son preciosos súper bonitos y originales también muy originales y luego además curiosamente accesibles en el caso de él podemos ver directamente los precios y tenemos anillos pues por 58 euros o por 30 y algo si no recuerdo mal 39 con lo cual estamos hablando de una bisutería de alta gama con unas calidades excepcionales de a la hora de seleccionar los metales y luego también pues los proveedores de cristales claro y súper diferente a lo que podemos encontrar habitualmente en cualquier y además da la impresión como que son súper joyas que yo creo que incluso seguramente que alguien habrá dicho hoy diamantes o joyas así como tan llamativas pero son el otro día nos preguntó un señor por estas perlas y nos dijo menudos perlones qué tamaño no sé qué le dije a ver señor por 100 euros dudo hacerlas de este tamaño pero me hizo mucha gracia porque para él estaba muy bien el acabado este enacarado le daba como de perlas real y luego estos complementos también os lo lleváis a los propios maniquíes no para darles más visibilidad a las modelos a las modelos directamente a las modelos porque así conseguimos realzar un poquito más el look y hacerlo más completo tanto en cuestión de gafas de sol pendientes bolsos calzado al final es como este cruzarse es con una tía estupenda por la calle claro pasada y no te atreves a preguntarle que de dónde son esa gente luego por aquí tenemos a pilar dalvat que se caracteriza mucho por trabajar todos estos elementos en 3d y que luego los aplica a prendas quizás un tanto más sencillas también así poner en valor todo este universo del tiempo ahora con diferentes texturas materiales los imprimen 3d también si todo es un trabajo en 3d y obviamente luego están aplicados a mano si un estilo más clásico no en comparación con quizás algunos de los que hemos visto en el otro lado aunque aunque tiene sus detalles sí 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 pilar es de origen granadino y mirar si le das la vuelta a esta bufanda o de repente verás aquí un pequeño patchwork pero muchas veces tiene elementos geométricos que los extrae a lo mejor de azulejos que pueden tener esa inspiración un poco árabe pero que modernizados de repente los descontextualizas y pasan a tener pues eso y la porta un balón completamente diferente es diferente o como por ejemplo este jersey que es bueno vestido no vestido vestido y no es divino muchas veces las marcas eso conviven prendas de día de noche a veces da la sensación que el set tenemos poca colección pero porque tenemos vestidos varios maniquís pero la verdad es que la representación de piezas que trae cada marca suele ser bastante amplia estamos en otrura no otrura que el año pasado fueron ganadores a la mejor colección en la mercedes-benz fashion week ellos venían del mundo del calzado y desde hace un tiempo se han pasado al mundo del ready to wear o el pret-a-porter y han decidido hacer como una especie de versión de la sastrería de antaño ofreciendo cosas que siguen llamándose igual porque esto va a seguir siendo una blazer blazer muy especial por muy especial que sea el el patrón pero original claro si le dan un toque contemporáneo de pronto es como una especie de chaleco con una chaqueta superpuesta por encima y no no es desmontable que es una de las cosas que lo que estaba mirando antes cuando me metido por ahí sigo está ensamblada por parte por la parte de la espalda pero que viene a ser una pieza pues un tanto diferente y podría decir que hay un hilo conductor de esta temporada entre los diferentes diseñadores al menos algún detalle que digas coinciden más coinciden menos es curioso porque tanto los diseñadores nacionales como internacionales lo primero que siempre respetan es su propia identidad el hecho de que tú puedas reconocer que es un diseño de juandullos o de los chicos de otrura etcétera luego sí que es cierto que sobre todo en tonalidades y en tejidos es donde acaban un poco más bajo el paraguas de las tendencias generales porque los proveedores de tejido de un modo u otro son los que van marcando hacia donde se van a dirigir esas colecciones con lo cual cuando el trabajo del periodista de prensa pone todo en común toda esa información que se han visto presentaciones y en desfiles te das cuenta que las marcas nacionales siempre acaban seleccionadas a la hora de configurar el contenido dentro también de tendencias internacionales y es básicamente porque las ferias de tejido cuando vas a escoger según qué colores más allá de la apetencia del diseñador que se va a quedar con una gama determinada pues siempre digamos que se encuentran ciertos puntos o referencias que es un camino a seguir y por ejemplo una cosa que bueno se veía más el año pasado que estaba muy en boca de los medios toda la parte de la ropa más de digamos de estar en casa más informal eso como lo has visto en esta en esta temporada crees que se va a seguir manteniendo crees que vamos ya a un punto más formal y estamos todos como locos por ponernos unos unos tacones pues a nivel comercial casi todas las marcas no sólo están presentes en el showroom sino otro tipo de firmas también españolas para ellos el back to office es una parte de la colección bastante importante porque se va a imponer una cierta normalidad y vamos a volver a vestir de la manera que hacíamos antaño con lo cual el año pasado pensábamos que el momento chanda licras tejidos confortables iba a pervivir mucho más tiempo y que iba a ser gran parte de las colecciones pero vemos que de nuevo se vuelve a quedar de una manera residual aunque sí que lo hayamos introducido para siempre nuestra manera de vestir en la calle pero las marcas están abogando por otra vez las chaquetas las camisas y lo que sí que hay una innovación es los tejidos lo que nos vamos a encontrar es que de pronto en patronaje las cinturillas de los pantalones llevan una parte elástica en la parte posterior con lo cual si tienes que teletrabajar te puedes poner con un pantalón que parece un chino pero que te da una flexibilidad y una comodidad mucho más amplia o si vamos a llevar una blazer en vez de hacerlo en tejidos más rígidos las hay de punto y entonces tienes como mayor holgura en el movimiento etcétera entonces sí que hemos extrapolado la comodidad a las prendas de la calle pero las marcas están abogando pues por el momento fiesta que en un momento u otro volveremos a los eventos ya las reuniones familiares etcétera aunque quizá de una manera más coherente más más tranquila y luego por otro lado lo que te comentaba comprar otra vez prendas para darles uso en nuestro día a día tradicional y crees que por ejemplo después de este confinamiento de esta temporada que llevamos la gente también apuesta por esa ropa que te va a durar más tiempo en el armario porque al final mucha gente hizo la se compró cosas en febrero del año pasado y dijo y ahora que hago con esto mucha gente como a mí como todo yo compré cosas en enero que acabo de utilizar por primera vez en este septiembre en plan un vestido de fiesta por ejemplo no había tenido ninguna ocasión obviamente y yo creo que vamos a abogar por un consumo más lógico y más responsable durante todo el tiempo de encierro nos dimos cuenta que casi todo lo que teníamos nos sobraba no nos hacía falta ni tantísimos vaqueros de tantísimas camisetas ni tantísimas chaquetas mucha gente aprovechó para hacer orden y limpieza dentro de sus armarios y abogar por aquello que dices esto es un básico que luego siempre lo voy a poder combinar a futuro y la gente sí que está consumiendo una manera más respetuosa en el sentido menores cantidades y mejor calidad por calidad bueno pues que estamos aquí con duyos que presentó esta colección en la mercedes-ben fashion week con lo cual también nos enlazamos con la pasarela claro esta es su colección inspirada en madeira de ahí todos estos colores tan vibrantes y tan floreados para primavera del año que viene y juan trabaja un universo siempre muy dedicado a la celebración con lo cual aunque este año optado por este patrón un camisero un poco más sencillo que con unas botas o con un abrigo de invierno podríamos vestirlo mañana mismo si nos permite este calorcito que hace pero también que sea versátil a la hora de llevarlo de pronto pues con los tacones un clutch una pamela y poder acudir a una celebración es divino vamos y muy original también el nudo aquí si este tipo de tejidos con estampación siempre es como muy efectivo visualmente luego por aquí tenemos la colección de eduarte que es una empresa con sede en madrid podríamos considerar que es una empresa española aunque su fundador es portugués con lo cual tenemos aquí una mezcla importante esa vez multicultural totalmente hay muchos negocios o muchos proyectos que al final nacen en un país determinado y allí donde están más sentados es los que llevan pues esa especie de medien spain al extranjero en este caso como puede ser duarte ellos tienen un universo femenino y masculino y lo que hacen siempre es trabajar esa especie también de sastrería reinventada con ciertos patrones como por ejemplo esta camisa que en la parte de hombre pues la proponen con este tipo de manguito transformable para tener una camisa de manga larga y de media manga si podríamos decir que coincide con el romper los patrones básicos no y nos a cosas más contemporáneas totalmente y cuál es el típico el tipo de público que está acudiendo aquí a showroom pues tenemos todo tipo de público desde compradoras directas de cada una de las marcas que son las propias marcas las que transfieren la invitación y a la organización pues le pasan ese calendario de citas porque todo funciona por cita y luego tenemos estudiantes muchísima gente que de otra manera sería imposible para ellos acercarse al mundo de la moda gente tanto que está estudiando marketing como comunicación de moda gente que estudia diseño gente que simplemente le interesa la moda aunque sean estudiantes de otros ámbitos y es gente que disfruta un montón la visita porque al final tiene una atención personalizada todo es muy fresco muy familiar muy cercano nada sabes parapetado tras la rigidez de el gran diseñador larga era y más allá de eso tenemos obviamente consumidores y consumidoras de moda que quieren venir a conocer estas marcas y las propuestas de cada una de ellas y que al final también es un poco la finalidad que es que esto llegue a la calle acercarlo a mayor público posible y luego también prensa viene muchísima prensa pues a cubrir el evento o profesionales del mundo de la moda estilistas redactores etcétera que vienen a informarse precisamente de todo lo que hay aquí para generar contenidos claro para conocer directamente el producto que eso es lo bueno de el showroom al final no si la finalidad y que tenemos aquí aquí en medio que es como un espacio como muy llamativos la que estábamos comentando claro que es una marca súper curiosa que nos acompaña en esta ocasión por primera vez su nacimiento se iba a producir justo a casi cuando al inicio de la cuarentena con lo cual el proyecto dentro del proceso de standby y ahora lo han reactivado ellos están especializados en la plataforma de nueve centímetros y aquí es donde te hablaba de esa labor de productos reciclados como en este caso puede ser el caucho es una empresa española que coge neumáticos los vuelve a generar a través de la destrucción de todo ese producto de esa ese filamento y vuelve a crear productos de caucho reciclando neumáticos de tal innovación en materiales si sea más es es interesante porque como que puedes parpar que esto venía de un neumático no y al final incluso el propio dibujo que te puede recordar a verlo directamente en un coche sí y luego el resto del proceso es súper artesanal tiene 60 pasos el ensamblaje se hace en diferentes sitios porque han tenido que ir encontrando a productores especializados en este caso en forrar toda esta zona pues la piel claro no me da súper cautelosa para que quede así tan perfecta y luego es una marca que les está funcionando muy bien a nivel internacional claro me imagino que esto se acepta además que tienen como tienen un diseño bastante peculiar que no todo el mundo va a decir me gusta este tipo de diseño pero la verdad es que se ven cómodas si la gente de la marca las está vistiendo estos días y la verdad es que cuando las respuestas digamos que no te impactan tanto no es lo mismo ver esta información aquí sí que verla aquí el punto de vista cambia totalmente y el calzado uno de los motivos por los que siempre se exponen altura es para que nosotros visualmente lleguemos a entender pues qué fisionomía tiene de calzado o si tiene algún tipo de trabajo extra o adicional pues estos años por ejemplo que se ha llevado tanto lo está con es joya si nos los expusiesen a la altura de cuando los vestimos no lo verían perderían todo todo el protagonismo que pueden llegar a tener pues el showroom continúa en la parte de arriba son dos áreas que están conectadas mediante una escalera y que además siempre le ofrecemos mediante recorrido similar al que hemos hecho contigo y que luego emprendemos escaleras arriba y lo continuamos siguen siendo parte de las marcas seleccionadas y presentes y sí que tenemos un pequeño córner por ejemplo donde los diseñadores sobre todo ofrecen directos a través de luego de las redes sociales de madrid es moda oficial o bien presentaciones de producto y que si te parece bien pues vamos para ya estamos en esta segunda parte que tenemos aquí pues comenzamos por ejemplo con un sarao que también es una nueva marca española fabricada en ubrique ubrique es el sitio por excelencia donde fabrican casi todas las marcas internacionales de lujo y estábamos hablando antes también de volver a los valores de la artesanía de lo bien hecho de ponerlo en valor y un sarao en ese caso quiere recoger toda la tradición española en muchísimos aspectos no sólo en la cuestión de la piel sino también por ejemplo en el nombre de los bolsos que es con muy divertido se llaman cuca piluca tenemos nati cata coba y entonces se han inspirado en los nombres de las mujeres españolas o de esa especie de pequeños nombres familiares antiguos sobre todo antiguos y se ha plasmado en una colección pues que se está vendiendo muy bien también a nivel internacional y que al final es una manera de comunicar el legado español y además vemos que combinan esa antigüedad con la modernidad de unos diseños súper vamos innovadores contemporáneos súper modernos el diseñador de la marca es fernando bonastre que es un diseñador español cántabro pero que lleva fincado en parís más de 15 años especializado en marroquinería y ha querido crear una pieza icono porque en el mundo de los bolsos no funciona con el mundo de la moda que no hay temporadas ya no hay esa especie de sesgo entre primavera verano otoño invierno y lo que sí que hay que crear son elementos reconocibles de cada una de esas firmas para que cuando al final lleves un bolso en este caso de un sarao pues la gente lo pueda identificar además este es muy gracioso porque lo puedes llevar de esta manera con lo cual te quedan las manos libres para el teléfono y ahora ya sólo hay que pensar en ese tipo de cosas exacto tiene que ser también funcional ese nivel claro no pero eso es cómodo además si llevar sí sí el diseño es divino si está inspirado en los antiguos monederos que habían antaño que se abrían pues bueno se ha creado recreado esa especie de forma obviamente súper blandita se ha rellenado con un producto específico que se hace todo a mano y se ha querido pues eso de una manera homenajear de sus elementos de piel de los que viene ubrique y desde sus orígenes pues fabricando ese tipo de pequeños elementos que siempre están en nuestro día a día por aquí tenemos a mans que es una marca de moda masculina ellos han reinterpretado también ese armario de hombre dándole un punto quizás más extravagante podríamos decir más llamativo súper a los atrevidos efectivamente y que luego a parte de la buena acogida que ha tenido en prensa en prensa ya sabes que nos encanta el momento más estridente loco llamativo pero luego hay que bajarlo a la realidad y tener un tipo de consumidor y ellos por ejemplo también han consagrado se han consagrado dejándose ver vistiendo a itana a la cantante para la actuación de los goya que llevaba una especie como de frac masculino pero reconvertido en un vestido largo así que también han trabajado ese universo suyo más ingeniero para una pieza de mujer tengo que sacar esto para que se pueda ver bien porque me parece una pasada si los acabados al final son bastante destacables ya no sólo por el tejido sino pues por cómo está rematada a cada área la caída de los tejidos que es muy importante luego tener prendas pues que van destinadas a un público más transgresor como pueden ser estos pantalones con pinzas que quedan un poco más oversize y viene mucho público femenino también preguntando por este tipo de prendas vienen muchas parejas arrastradas por ellas que son las que han pedido cita y que son las que les apetece disfrutar de este espacio y me hace gracia porque en ocasiones son ellos los que acaban interesados por esas marcas de hombre que tenemos disponibles y son como más atrevidos a la hora de probarse las cosas yo creo que piensan no tengo nada que perder exacto si no tengo no he venido aquí me han traído pues voy a disfrutar exacto y ya me involucro y como exacto sí 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 ellos se lo prueban todo de hecho tenemos una de garcía madrid si no me equivoco por ahí enfrente y ellos se lo prueban absolutamente todo porque también para el consumidor masculino que conocen menos a las firmas un poco distintas aquí viene la oportunidad pues de acercarse y descubrir las tenemos en feria también sí y gonzález gonzález que es una marca canaria realizan toda la producción mediante pedido es lo que vendría a ser un made to order pues gonzález hace todo bajo pedido que quizá en marcas de lujo es algo a nivel conceptual más habitual no el made to order prendas que presento pero que están creadas para que sean bajo esa petición personal sobre todo para adaptarlas y en este caso tienen un mundo que también quiere convivir con el interior exterior exacto justo lo que te iba a decir porque digo una prenda así te la puedes poner fácilmente en un evento una noche exacto y además lo que llama la atención quizá de esta marca no que el el costo o sea el producir bajo bajo contra como has dicho que no me sale ahora mismo una expresión bajo de banda bajo petición bajo petición quizá se asocia más normalmente a las prendas del día a día o las prendas de noche pero es raro verlo en una en una marca de lencería además nos contaba la propia diseñadora que tardan entre dos y tres meses en elaborar según qué tipo de piezas porque intentan además ser muy coherentes en el tipo de stocks que generan tanto de materias primas como los elásticos no ella si quiere poner un elástico en este caso de color crudo no tiene metraje de este color sino lo que hace es que utiliza un elástico único y básico que a su vez va forrando dependiendo del color el que quiere acabar sus prendas como vemos por ejemplo aquí también en burgundy aprovecharlo sí y se ha encontrado que la gente no tiene ningún tipo de problema en esperar tanto tiempo para recibir pues al final también piezas que están elaboradas de manera ad hoc única y exclusivamente para ti tenemos aquí a tetéva yodet que es cántabra que también ha presentado colección en la mercedes ben fashion week en el calendario del off y que bueno siempre ha sido protagonista por esta maxi elaboración y todo muy muy trabajado con apliques con materiales con mezclas de materias primas en este caso pelo lana de pelo lana cristales lentejuelas al final son elementos súper ricos para también como ella aboga pues llevar una prenda en la que directamente vas a salir con una prenda joya directa sí 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 totalmente pero que es padre para pasear al perro para irte a una roja de hecho yo siempre le digo a que la primera vez que la vi en la calle era en invierno por madrid y de repente me la encontré como tú pero con unas sandalias vestida divina hacia un frío tremendo pero iba así con la pierna al aire con un gorro tal y lleva caminando solo detrás por ver quién era en plan guau cómo va esta tía vestida fue conmigo llamando bastante llamativo sí 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 luego hay muchas influencias como madame de rosa sí que son íntimas y tratar porque es ya es lo que puedes ver en su instagram sí 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 bueno es una de las musas de d de bayodet y entonces también tiene digamos que un público de gente que le gusta mucho este tipo de piezas claro súper especiales más atrevidas no al final con mucho color también mezcla plumas siempre tiene muchas texturas siempre son piezas como te decía pues eso con mucha mezcla y que al final la materia prima es la que las hace totalmente diferentes entre sí aquí tenemos carlota barrera que ella también se dedica al mundo masculino como puedes ver el hombre está en boga más que nunca y podrías decir que ha ido aumentando en estos últimos años la presencia de moda masculina en marcas de moda masculina totalmente de hecho de las marcas internacionales que tienen línea masculina y femenina para mi gusto actualmente a nivel creativo las mejores presentaciones los mejores desfiles donde se están haciendo cosas un pelín más rompedoras sin irnos a algo que sea imposible para el hombre real en la calle es desde luego la selección masculina y por eso tantísimas mujeres estamos adquiriendo prendas del armario masculino que además ahora como también hay cierta pretensión con los no géneros que sea esta especie de antaño unisex ahora gender les o llamémosle como queramos pues que podamos comprar precisamente elementos del armario inicialmente masculino y lo llevemos al ámbito femenino sí claro que disponible para para ambos sí totalmente además en el caso de carlota ella trabaja con una estructura de patrón digamos muy filiforme para un hombre muy estilizado y eso nos permite a nosotras pues que sus tallas más pequeñas las podamos vestir nosotras claro o si no bueno uno versáis tampoco tampoco nos molesta luego tenemos por aquí a juan carlos pajares de origen manchego esta colección tuvimos la oportunidad de verla en primera ocasión en este espacio en la primera edición de madrid es moda celebrada dentro de la serrería post pandemia y nos trabajó una colección que la pudimos conocer de primera mano porque los desfiles muchas veces lo que vemos es ese es esa especie de espectáculo ensamblado con música modelos luces y en cambio que el diseñador la presente contando todo acerca de la prenda proyectando también una especie de fashion film hace que el consumidor entienda mucho mejor pues el coste que supone en la un valor al final de la opción no somos consciente de ello a no ser que te dediques a la industria de una manera ya más técnica y ni tan siquiera porque ahora de repente hemos visto en televisión en este tipo de formato digamos reality que de pronto se reta a los participantes a crear un vestido de fiesta en apenas 45 minutos sí y eso no es real porque cualquier tipo de prenda lleva un proceso de investigación previo tremendo luego tiene toda esa parte de pruebas o de toalls que se originan inicialmente hasta que luego ese modelo finalmente se traslada a la materia prima con la que se va a realizar como te comentaba pues mira estos son esos sets que tenemos vistiendo más dinámicos y los dinámicos solamente diferentes firmas mezcladas entre sí para que la gente pues de pronto vea cómo se pueden combinar todos los diseñadores que están dentro del showroom decimos todo el rato que es con una especie de amigas estupendas tipo si carrie sus amigas en su puesto en nueva york y es como una especie de cuadro que nos encantaría encontrarnos en la calle luego tenemos aquí a reliquial que es una marca de origen asturiano y que también está fundamentada en ese trabajo artesanal de la piel y que se ha hecho conocida porque a la reina doña letizia le encantan sus bolsos y suele ser la marca recurrente a la que la que escoge sobre todo cuando tiene eventos y la vemos con carteras de noche y la verdad es que la figura de la reina doña letizia en ese sentido es una lanzadera fantástica para todas las marcas españolas de hecho hace poquito la vimos vistiendo un vestido sostenible de una marca asentada en mallorca y ella la dueña la propietaria comentaba que en apenas 24 horas había recibido 150 peticiones de un vestido que también era por encargo y que querían tener todas el mismo vestido que la reina entonces ahí te das cuenta como esa marca españa hay mucho otro tipo de embajadores o influencers que ayudan también a comunicarla y a lanzarla a un público más amplio si siempre siempre es una ayuda me imagino que en concreto esa marca no pero cualquiera con la que se vista la reina es como sabes que va a crear la expectación y siempre y lo que lleve porque encima con el estilazo que tiene no pues dices se va a acabar se va a agotar se va a agotar la si genera un impacto mediático digamos muy cualitativo y en un entorno orgánico en muchos en la mayoría de los casos no exacto y con un estilo pues eso siempre súper chic de alguien que tiene un estilo súper cuidado y que va a poner siempre en la que impoluta para todos los eventos efectivamente tenemos luego por aquí leandro cano que ha hecho para esta colección de las intervenciones pictóricas pues un estampado aplicado a tejido y por eso tiene pues ese acabado como de acuarela porque se ha extraído directamente de una obra y lo interesante cuando trabajan este tipo de estampaciones es que al final generas productos únicos tú te puedes ir a una feria a comprar tejidos y tener el mismo tejido que muchas otras marcas si no pagas la exclusividad ya estamos hablando pues de precios elevadísimos todas estas marcas suelen optar por crear sus propios prints sus propios estampados tanto si en este caso es para toda la pieza como si son aplicados para pequeños detalles si una vez más la apuesta por el arte y la moda que no deja indiferente a nadie y es muy original el toque sí que dices tú que parece al final como como acuarela si leandro tiene muy buena acogida entre el público más joven que nos visita porque tienen unas referencias estilísticas tal vez más arriesgadas claro que las que pueda tener en mi caso yo y de pronto pues el mundo corsé de ahora es mi tendencia a todo el mundo de la música con batial con rosalía sobre la gente joven sí que pide eso directamente y de pronto pues esto tú lo verías como muy estricto pero para ellos es genial llevarlo con un pantalón de chándal claro ahí vemos como las marcas también van conectando con nuevas audiencias y con nuevos públicos que les permite pues tener un recorrido más longevo claro al final es una mezcla no por la modernidad y lo clásico para poder llegar al máximo al máximo tipo de público efectivamente después tenemos aquí de stream collection que es una marca más comercial con muchos puntos de venta y que su pieza clave siempre son las blazers y tanto la temporada anterior como en esta lo que hacemos es traer una representación de prendas que sean lo más representativo para esta temporada y que así como en el espacio de venta tradicional lo que te encuentras es un montón de información y muchas veces te cuesta desgranar entender pues bueno aquí puedes ver qué materiales qué tonalidades etcétera son las predominantes dentro de la firma sí que también te ayuda a familiarizar con la firma y a lo mejor la vez en otro punto y dices a vos mira está ya me acuerdo la la sitúan a pesa bar y luego además eso te la pruebas aquí y de pronto nunca había entrado en la tienda de stream collection pues bueno ahora ya sé que me favorecen estas chaquetas entonces un día me voy a la tienda ahora allí un encuentro multitud de variedad y por aquí tenemos a garcía madrid que es esa marca que te decía antes que yo creo que se han probado todos los hombres que han venido porque de un modo u otro han encontrado prendas pues un poco diferentes en este caso un abrigo diferente sí con este tipo de paño un poco más elaborado de pronto tenemos todo este universo de pantalones ellos fueron los primeros en proponer el hecho de que el pantalón del hombre fuese un tanto más tobillero y se llevasen sin calcetines y con el tobillo descubierto incluso en invierno sin no les han llevado después muchas marcas en todo el mundo esto siempre surge de algún sitio y luego se extiende playa y creo que es eso la marca que más hombres y chicos se han probado a lo largo de estos días de showroom bueno pues nada muchísimas gracias maite por el recorrido por hacernos de super anfitriona y esperamos verte en la próxima convocatoria nosotros también gracias gracias a abajo y